Hola que tal gente de YouTube, hoy les voy a hacer un nuevo video gente, estoy con mis recompensas de FUT Champions y Division Rivals Vamos primero a seleccionar únicamente las de Division Rivals, voy a agarrar los transferidos esta semana porque ocupo las moneditas gente Así que no agarro las monedas para que haya sobres y hay más posibilidad de que salga algo caro Pero ocupo las monedas porque como ven tengo 324k y tengo vendiendo, bueno tengo vendiendo mi Dijonk en 120 Ahí se dan 440k y quiero ficharme a este Seedroff que vale por ahí de 600k así que ocupo alrededor de todavía 160k Que pues tampoco es tanto, se puede conseguir yo creo, más porque hice oro 1 esta semana y son 50.000 monedas Esta semana me quedé a un partido de Elite 3, lo sufrí al final pero está bien ¿no? Hicimos oro 1, uff aquí hibertoja no se obviamente que voy a escoger por media porque tampoco es un jugador que voy a utilizar me parece Bastante malito Pero ahorita que están los futmas se puede entregar Está bastante bien para entregarlo Y aquí Gerbiño pero tampoco me parece nada del otro mundo en realidad Creo que voy a agarrar mejor a Bergis porque de todas maneras a Gerbiño no lo voy a utilizar Los rojitos como siempre es muy difícil que te toque algo bueno Pero vamos con lo que a mí me interesa que son los sobres que hice aquí donde nos puede salir algo bueno Son los sobres de mi recompensa de Division Rivals, Full Champions y creo que son las marquesinas del día jueves O sea los estoy abriendo el día jueves y uno que otro sobre por ahí gente Así que vamos a abrir los sobres gente y si sale algo aquí se los dejo Uy este sobre se viene, bueno por lo menos es un panel, vamos a ver si toco un panel interesante Bernardo Silva, no, Danilo Pereira y Ricardo Carvalho Bueno media muy baja la verdad pero son por ahí 2.500 monedas, algo sirve para sumar Pero pues vamos al siguiente sobre, este sobre ya es un poquito más top, a ver Bueno es un panel únicamente Y va a ser una carta de Xbox, ah no, DGNN Fuck, por lo menos Ha de valer unas 2.500 monedas también, 2.000 monedas incluso puede que valga un poquito menos este jugador Pero bueno, algo se viene, no se suma, se va sumando para las 640 que ocupamos Bueno un poco menos 90 acá por ahí Oh es un panel Bueno para el brasileño por lo menos Felipe Anderson, espero que todavía valga unas monedas, a lo mejor vale descarte casi Pero espero que valga unas mínimo 7.000 No sé si estoy pidiendo mucho Vamos al siguiente sobre y ya quedan pocos sobres Bueno gente ya solo nos quedan los sobres de 100.000, no sería poca cosa por no decir nada Veo tal vez un poco complicado llegar a las monedas ya que vean toda la cantidad que me faltan Faltan 25.000 monedas tampoco es tanto, con 25.000 ya creo que me había visto uno por 550.000 Pero vamos a ver que nos sale Dos sobres de 100.000 ya es más fácil que nos salga algo Bueno espero porque no ha salido ningún caminante Este sobre se ve pesadito Camina, camina, empezamos bien Español Ah parejo Bueno Tiago Tiago bueno Supongo que ahorita se atrapó unas 25.000 monedas Tal vez por los SBCs Que es lo que necesitamos Pero si sigue quedando un poco corto Y luego si más lo que viene Entonces Lucas Leva y tal No son muchas monedas A lo mucho de este sobre le voy a sacar unas 40.000 monedas Hablando muy positivamente gente Si yo creo que tal vez unas 40.000 es lo más que le podría sacar Y vamos al siguiente sobre Vamos con el último sobre gente A ver si en este ya nos toca algo Caro Logramos llegar a las monedas que ocupaba para Seedorf Pero de todas maneras no me tocó nada top Espero ponernos un caminante O segundo caminante Vamos a ver que nos toca esta vez Inglés Tal vez podría ser algo mejor Inglés CDI Sancho Ok Sancho Está bien Es un NIF Es caro supongo Vamos a buscar su precio 65.000 moneditas Nada mal Nada mal este Sancho Miren Este Sancho Abro las manos Y lo abrazo con todo mi corazón Top Este Sancho Top Top Lo mejor que me ha tocado el pack Ya no es para ni siquiera que me tocará nada gente Y tagliafico de la Seleccionado para la final Del balón de oro Vamos a hacer algo repetido No, repetido no hay nada Mil NIF Hombre Este tagliafico no creo que valga mucho la verdad Porque no mejora mucho de su carta normal Pero con este Sancho nos despedimos Gente que tiene unas stats brutalíticas 10.000 monedas vale este tagliafico Con este nos despedimos gente Así que dejen su like Comenten y suscríbete para seguirnos más videos Gente no olviden seguirme en Twitter y Twitch Que está en la descripción Y hasta el próximo video Subtitulado por Jnkoil